Saludos y muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene. Al Dios Todopoderoso las gracias por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes en este inicio de semana laboral, lunes 13 de mayo, año 2024. Agradecidísimos de Dios de verdad de poder estar en esta cabina CDN Radio, la cual está ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana. Gracias a todos los que están en sintonía a través de las diferentes plataformas, a través de las vías tradicionales en la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. A usted que está en la 89.7, cualquier lugar de la región norte, muy especialmente para nuestra gente de Santiago. Y a usted que se encuentra en Punta Cana y nos sintoniza a través de la 89.9. Pero además en cualquier parte del mundo que usted se encuentre y nos sintoniza a través de la web www.cdnradio.com.do Y por supuesto a usted también que nos sintoniza a través de nuestro canal de YouTube, Mañana Deportiva TV, les enviamos un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para todos y como siempre, nosotros esperamos que tanto usted como sus familiares, como sus allegados, estén de la mejor manera posible. El dúo dinámico, la producción técnica, Alexis Rojas y Dilcio Matos, espacio conducido por Jansen Pujols, Satosky Terrero, un servidor David Terrero y mis dos hermanos, mis dos hermanos están a mi derecha, Eliezer González y posteriormente el señor, pero claro, Eliezer González y Framer Hernández. Buenos días muchachos y feliz lunes. Buenos días. Wow, qué día más lindo. Buenos días a la República Dominicana y buenos días a la comunidad internacional que nos sigue a través de la magia del internet. Ojalá ustedes se hayan levantado mirando lo lindo del día de hoy. Sí, sí, claro, exquisito. Qué bello. Exquisito, exquisito. Esa es la palabra, exquisito. Exquisito, exquisito. Tremendo. Buenos días a esa amable audiencia, siempre en sintonía, hoy lunes 13 de marzo, empezando la semana. De mayo. De mayo, vamos a pelear por el final. Tiene que ver con M, empieza con M, ¿verdad? Marzo, mayo, M.A., eso es todo lo mismo. Muchas informaciones. El hombre, el amigo mío parece que amaneció. Amaneció como Adán y Eva. ¿Y qué es esto, señores? Es verdad, como Adán y Eva para no decir otras cosas. No, pero eso es bueno, eso es bueno. Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Su fin de semana, todo bien. Tranquilo, en la casa. Mucha agua. Sí, mucha agua. Mucha agua. La madrugada de este lunes, la madrugada del lunes, estaba cayendo mucha agua. El viernes cayó agua para no acabar. Pero siempre agradeciendo a Dios, siempre agradeciendo a Dios y que esa agüita también se traslade a sitios, por ejemplo, como Constanza, que no llueve mucho, Ocoa, que cuando llueve, llueve de maldad. En esos sitios así, como que hay mucha producción agrícola, y conchale, a veces uno se queja, como que llovió lunes, llovió martes, pero esos sitios casi no llueve. Pero como les digo, cuando llueve, es como que le acumula todo, es como la ira que se acumula. Y cuando suelta, ya usted sabe, daña muchas cosechas y muchas cosas. Pero aquí estamos, aquí estamos de verdad muy, pero que muy contentos, listos para llevarles todo el acontecer deportivo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Siga el béisbol de las grandes ligas, los dominicanos, señores, haciendo de todo y un chin más. Y creo que no nos han decepcionado en términos porcentuales. O sea, creo que la gran mayoría de dominicanos está teniendo una gran temporada o al menos un gran inicio de temporada. Tanto en el picheo como en el bateo. Una gran cantidad de cuadrangulares para muchos de nuestros toleteros, inclusive peloteros que nosotros no pensábamos que iban a tener esa cantidad de cuadrangulares al día de hoy, porque eran... Morel tiene nueve. Sí, tú sabes que yo me pregunté ayer, cuando vi el cuadrangular de Tatis, me llegó la pregunta, ¿cuántos dominicanos podrían conectar 30 cuadrangulares este año? El año pasado fue una buena cantidad sobre 20. Muy buena cantidad. ¿Cuánto más podría? Porque hay muchos que van lejos. No sé si la temporada pasada quebramos el récord. Lleguimos muchos, porque 30 básicamente da 6 por mes. Sí, 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 sí. Y recuerden también que la temporada pasada Christopher Morel entabló una racha impresionante de cuadrangulares en pocos días. En esta temporada también lo ha hecho. Y ojalá pues mantenga la consistencia. Sabemos que batear 6 meses no es fácil. Eso no lo hace todo el mundo. Mucho menos la frecuencia de cuadrangulares. Pero ojalá y no sea como la temporada pasada. Como que conectó muchos cuadrangulares en un tramo bastante corto y luego se apagó. Terminó mal la temporada. En esta lleva nueve ya por él. Sí, nueve con el de ayer. Bueno, lleva nueve. Y en el caso de Carlos Santana, quien conectó su séptimo. ¿Quién? Hablando de tipos que tienen poder, pero no es ese típico honronero. Ha conectado en dos ocasiones más de 30 cuadrangulares en las grandes ligas. Entonces, creo que esta puede ser una buena temporada, tomando como referencia este tramo en el cual ha conectado esos siete cuadrangulares, que él pueda por lo menos aproximarse a su cantidad, su mayor cantidad de cuadrangulares en una temporada. Ahí está la boca tiene 300 de polvidas. Sí, eso te va a decir. Son 34, bueno, fueron 34 cuadrangulares en las dos ocasiones que conectó este muchacho. Y me parece que él como que se va a aproximar a esos 34. No sé qué ustedes piensan. Él lleva a buen ritmo. ¿Cuánto es que lleva? Siete, siete. Siete en un ratico. Sí, porque él empezó lento. Y yo no me recuerdo, yo creo que en los primeros 15 partidos él no hubiera todavía conectado de cuadrangulares. No, esos siete cuadrangulares han sido en las últimas tres semanas. En las últimas tres semanas. El año pasado, Christopher Morel en 24 juegos dio 10 cuadrangulares. Míralo ahí. Él tuvo una racha, un tramo bastante importante. Después se apagó. Pero caramba. Ojalá y pues esta temporada no sea una copia del anterior y pues pueda atravesar los trenes. Va bien también. Willy Adams también tiene como siete. Déjame buscarlo ahí. Hay muchos. El que no tiene mucho cuadrangular es ese de Julio Rodríguez. Conectó su segundo apenas. El segundo, en el caso de Willy, tiene siete. Otro dominicano que también no va al ritmo de los otros es Vladimir Guerrero Jr. que tiene cuatro. Y él es de la cruz tiene nueve. Él es de la cruz tiene nueve. El del Marte tiene nueve. Morel tiene nueve. Ramírez tiene nueve. Soto tiene nueve. De la cruz tiene nueve. Tatis tiene nueve. Adames nueve. O sea, hay muchos dominicanos. Hoy podríamos ver una buena camada de dominicanos. Llegando a treinta cuadrangulares. O'Neal Cruz tiene siete. Ayer O'Neal dio el siete. Dio el séptimo Carlos Santana, como les decía. Siri conectó Gran Slam. Llegó a tres. Déjeme ver. Julio llegó a dos. Marcel de tres, dos. Ayer impulsó dos. Llegó a treinta empujadas, Marcel. Cuarenta. Cuarenta empujadas. Cuarenta. El segundo, en las mayores, tiene treinta y cuatro y es Juan Soto. O sea, él le lleva cuatro carreras impulsadas al más cercano contendor allí. Y pues para completar las actuaciones de los dominicanos, Luis Severino, cinco entradas de dos carreras. No ganó ni perdió. Luis Gil, otra vez lanzando calidad pura para los Yankees. Seis entradas. No permitió carreras limpias. Disminuyó su promedio de carreras limpias, perdón, a dos cincuenta y uno. Y Brian Bello lanzó cinco entradas de dos carreras limpias. Es récord ahora de dos y uno con tres punto trece promedio de carreras limpias. O sea que ayer domingo fue una jornada muy, pero que muy interesante para los dominicanos en sentido general, para los adversos a los Yankees de Nueva York, que son muchos en esta República Dominicana. Los buenos días para Satosky Terreno. Saludos David, saludos Eliezer, Franmer, Dilcio, Aletis y la amable audiencia de este espacio. Un fuerte abrazo. Ahora mismo hay una proyección de cuánto, de diez, doce, quince. Podrán más de diez. Más de diez, o sea, con una proyección. Para dar treinta. Sí, claro. Eso es importante. El otro año me parece que hubo también un grupito respetable. De más de veinte. No, no, veinte. Veinte, no veinte. ¿Dominicano? No, no, de más de veinte cuadrangulares. Ah, sí, sí, sí. Sí, como once o diez. Sí, claro, claro, claro. De más de veinte. Pero por eso es que te iba a, le iba a comentar que ahora mismo se ven muchos. Pero al final eso baja. Esa producción baja, disminuye. Julio, agosto, septiembre y se va arreglando. Y tú dices, caramba, en mayo teníamos una proyección de por lo menos quince dominicanos y al final van a lograr los siete. Al final van a lograr los siete. Eso suele suceder. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lo hemos hablado aquí en distintas e innúmeras ocasiones, el tema de los lanzadores que se ajustan, llega el cansancio, llegan los meses duros de agosto y septiembre, lo que siempre uno estila. Y claro, llegan las dolencias físicas también, porque ellos no son de hierro. Sí, llega el agosto también. No son de hierro, claro. Hay un agotamiento natural, aunque tú estés saludable, físicamente hablando, pero hay un agotamiento natural. Y lo que hablábamos la semana pasada también, que lastimosamente hay peloteros que se caen en la segunda parte. O sea, son dos peloteros diferentes, lo que es la primera parte de la temporada y lo que es la segunda. Misteriosamente, como que le cambian el uniforme, diferente cuerpo, lo que sea, y como que desaparecen. Yo siento que todo el que tiene siete o más de siete a esta altura es un candidato real para llegar a treinta cuadrangulares. Sí, claro. Mira, el año pasado tuvimos dieciséis dominicanos con más de veinte cuadrangulares. Y con más de treinta cuadrangulares. Cuatro, cuatro dominicanos con más de treinta. Un riquito más que ese. Sí, pero a veces, y lo mencionaba el lunes, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Entonces me van a decir a mí, ¿de aquí quién está mejor? Luego yo voy a decir los nombres. Cuatro cuadrangulares, diecinueve producidas, veintiún boletos, dos setenta y tres de bateo, tres sesenta y cuatro de OVP. No son números extraordinarios, pero están decentes. Sí, pero veintiún boletos son buenos. Sí, son muy buenos. A estas alturas. ¿Veintiún? Ocho cuadrangulares, veintidós producidas, diecisiete boletos, dos cincuenta y siete de bateo, tres treinta y cinco de OVP. ¿Quién está mejor? Guau, eso está como Iven para mí, eso está como Iven. Claro, ahí, pero ¿quién está mejor? Él, yo creo que el primero está mejor, un poquito, ligeramente. Sí, ligeramente. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Quién? El primero era Olad y el segundo es Fernando Tatis Jr. Sí, ligeramente. Al primero se lo han comido con yuca, el segundo... El segundo tiene el hype de la defensa. Sí, lo amo. De la defensa, claro, ni hablar de lo popular que es. Claro. Por eso es que eso no se compra en botica, señores. Eso no se compra. La gente quiere, la gente quiere que esos tipos vuelvan al tema aquel que tocamos. Pero son treinta puntos de OVP que le lleva Oladio. O sea, aquí estamos hablando de básicamente un a un menos. Un a un menos. Mira, y eso, ese swag, ese carisma, eso es natural. Eso no se esfuerza. No se esfuerza. Y aquí lo hablamos, eso, la voz que ha sido el castigo de Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué se habló eso? La voz que ha sido el castigo de él. Yo no creo, no, su castigo es que no está bateando. Olvídate. Yo no creo, yo no creo... Realmente, su castigo no está bateando, pero lo que le ha dicho... Su castigo es que no da treinta y cinco. Sí, pero él dijo que era mejor de los cincuentíficos de Dios. Bueno, pero eso no, yo no creo que sea un castigo, porque si él lo dice y lo da, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero hay que hablar él. Pero no es lo mismo tú decir, yo lo voy a dar y no da. Pero yo no lo veo como un castigo. En grandes ligas ha habido tipos más controversiales y más directos que Vladimir a lo largo. No, pero a lo que Frammer se refiere es a la expectativa que Vladimir Guerrero Jr. con sus palabras le ha llegado a la gente. Pero yo, ¿tú sabes por qué yo lo aplaudo? Para mí Blavio nunca ha tenido la expectativa que ha tenido Tatis y Tatis tuvo chancea en la vida entera. No, pero es el jugador que él ha creado. Sí, sí, el único que lo hace. Yo lo aplaudo porque es el único que lo hace y el único que tiene valentía y coraje. ¿Cla, cla? ¡Cla, cla! ¿Por qué? Porque los peloteros dicen que no saben sus números, nunca saben sus números. Y eso es mentira. Claro, ya saben sus números. Y el hecho de que te diga yo voy por 30 honrones, eso no está mal. Pero ¿cuál es el problema de eso? Tú sabes que tú te estás poniendo tu presión. Eso tú lo debes saber. Totalmente. Pero yo no veo de fuera cuál es el bemol de eso, cuál es lo negativo, cuál cosa es negativa en eso. Cuando un pelotero se pone su propia expectativa. Todos los peloteros calladitos tienen sus expectativas. El problema es que no tienen la valentía, ni el coraje, ni aquello para decirlo públicamente. Porque la gente lo ve como promesa incumplida. Exactamente. Lo que dijo José Ciri, esta temporada yo voy a dar tanto y tanto. El problema es que él no controla eso. Por eso yo te digo que es valiente y es aplaudible. Porque él no controla eso. Él no puede controlar que te va a dar 30 honrones porque le pueden dar 300 bases por bola y no coge un turno nunca. Eso no está en sus manos. Claro, claro, 100%. Entonces hay que aplaudirlo. Valentía que no lo cumplió, amén. ¿Y qué? Esto es política. Porque nosotros vamos a enligar eso a los políticos. Sí, no cumplió. Sí, pero tú tienes dinero. Tú controlas eso porque yo te pago a ti para que tú trabajes por mi comunidad. Claro. Porque nosotros somos que le pagamos a esos políticos y la gente está totalmente equivocada y errada. Claro. Es de nuestro dinero que le sale su dinero. Nosotros le pagamos por eso. Son servidores públicos. Y cuando prometen, tienen que cumplir porque el dinero está ahí y el control está ahí. Ahora Vladimir no tiene el control de dar 40 cuadrangulares. El detalle es que él no le dan 300 boletos. El detalle es que él le pichan al día de hoy. Cuando yo digo 300 boletos es que yo digo que no está en sus manos. Está en sus manos porque él le picha. Porque es otro que le está pichando. Precisamente. No. Ah, pero ve, sácala tú. No, pero no soy yo. No la saques tú. Pero, 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 pero no soy yo. El detalle es que. No eres tú. Si usted como eslogger, usted dice, yo soy mejor que los 50 y pico. Socio, bájale un 2 a la 2 porque usted está complicando el asunto. Es que tú estás hablando de eso. Es que tú estás hablando de eso. Porque él no está cumpliendo. Ahora sus expectativas. Ahora, yo estoy seguro, David Terrero, que él dice eso y cumple sus expectativas y tú te cierra tu boca. Pero es que él lo, porque él lo prometió. Pero es que no importa que, ah, pero son políticos, reitero. No, pero. Ah, pero son políticos. Es que se crea una expectativa. Ahora, siendo totalmente sincero. La movie, la movie en play. Tengo una temporada de MVP. Son políticos ahora que es mejor que él. La movie lo que tenga en stoppe. La movie lo que tenga en stoppe. Haciendo un ejercicio objetivo. Ciertamente, Vladimir Guerrero Jr. ha tenido expectativas más altas que Fernando Tatis. No. Nunca. No, solamente cuando lo estaban subiendo. Cuando la gente peleaba, gritó. Que lo subieran, que lo suban. Como si tienen peloteros y equipo de Grandes Ligas. Los dominicanos no tenemos equipo en las Grandes Ligas, ni peloteros. Pero, al final, ahí es que uno se tiene que llevar realmente de lo que es cuando tú tienes un carisma o un don de que la gente te ame. Claro, claro. Todo el mundo, el negocio completo, nosotros que estamos discutiendo esto ahora mismo, esperamos más de Tatis que de Vladi. Claro, y tú tiraste unos nubes. Ah, y Vladi va mejor. Que están igualitos, ligeramente a favor de Vladi. Para mí. Y la temporada del 2021. Pero, David, ¿entra a hablar? No, no, no. ¿Por qué? No, viejo. ¿Por qué? Porque es vocal. Porque es un tipo vocal sincero. ¿Por qué es sincero? No, él no es vocal. Él es de bocao. No, él es vocal. Él es de bocao. Él es sincero. Lo que pasa es que Dilson está molesto por aquello. No, no, no. Lo que pasa es que hay ciertos fanáticos que están molestos, ¿verdad? Por aquello. Y se entiende, es natural. Por el tema del crossover. Exacto. No quiero ahondar. No, David, que se quiere ganar unos puntos rojos, ya yo entiendo. No, 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 no. No, no, no. Pero espérense, espérense. Espérense. Yo en este espacio nunca he hablado peyorativamente con relación a... No, y no eso. Lo que pasa es que, miren, miren esto, miren. Tema con un equipo de grandes ligas. Tema con su equipo. ¿Cuál tema? ¿Por qué es lo que hizo? Fue ir al vitraje igual que cualquier otro. No, 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 no. David a veces se refiere. Tema con los Yankees de Nueva York. Exacto. Yankees de Nueva York. Ah, ok. Tema con que su actual equipo tiene que buscarle su cuarto. Tema aquí en República Dominicana. Tema con el escogido socio. O sea, yo creo que tiene que bajarle algo a lo que es su pronunciamiento. El arredo debe madurar. Eso yo lo entiendo perfectamente. Aquí hay un pelotero o ex-pelotero que mete más la pata 30 veces que Vladi Guerrero. Totalmente. Y nadie le dice nada. David nunca yo lo he escuchado hablando de eso. Yo lo que digo es que tiene que bajarle. No lo he escuchado nunca hablando de eso. No lo he escuchado. Pero Tati, perdón, Vladimir, bueno, tiene sus contradicciones. Y tiene sus 50-50. Gente que lo ama, gente que lo odia. Vamos a darle los buenos días a Jansen Pujols para seguir con el tema muy interesante. Saludos, buenos días a todos. Bendiciones. Lunes. Wow. Va volando este mes de mayo. Y recuerden que el domingo hay que votar. Hay que echar su voto. Hay que cumplir con la patria, según nos invita la Junta Central Electoral. Compromiso sagrado con la patria, un derecho y un deber a la vez. Cuidado, David, que le mandan el CLIA a Vladi. Bueno. Hacen un trabajito de inteligencia y se lo mandan. Lo que tiene que desmentir. Hacen que anda el mundo. Lo que tienen que desmentir. Hacen que anda el mundo regando. Pues yo le saco 17 CLIA de cosas que es lamentablemente. Yo estoy de acuerdo completamente con David. Puedo mandar el CLIA mío también. Sí, sí. Porque estoy de acuerdo con David. Él ha tenido unos pronunciamientos a todos, Kiki, que no han sido los mejores. Y yo creo que es lo que David quiere decir. De Vladi, en sentido... ¿Pero de cuáles? Porque el hecho de que él se ríe con 30 gente y no bate son cosas distintas. No, pero lo ya que él dijo es algo que no... ¿Pero por eso es que no está bateando? No, no es eso lo que queremos decir aquí. Está bien, pero en su momento hablamos de eso. Pero en su momento ya hablamos de eso. Agua sobre el río, sobre el puente. Ajá. Agua sobre el puente. Pero entonces... ¿Pero cuánto haces eso? Pero puedo hablar porque yo llegué a la mano. Háblen, no, háblen. Gracias. Llego ahora. Gracias. Exacto, llegué ahora. Ahora, si tú no estás a la altura de lo que se ha hablado, porque el único dominicano que ha sido talento número uno en el sistema de Grandes Ligas, mejor prospecto, ha sido Vladimir Guerrero Jr., no hay otro. Número uno. El prospecto número uno en el béisbol. El otro está afuera, está licenciado. Juan del Franco, Juan del Franco, Juan del Franco, Juan del Franco, Juan del Franco. Juan del fue de su organización, el número tres en Grandes Ligas. Juan del Franco duró como tres años siendo prospecto número uno. ¿Del béisbol? Del sistema. Yo juraba que era... ¿Del Pan Line? ¿Lo pueden buscar? Yo juraba que era Vladi. ¿Lo pueden buscar? Pero si Franco estuvo, vamos a decir que el primero fue Vladi, el primero, que fue dos años consecutivos. Ya ahí hay expectativas sobre él. Lo de la movie, lo aquello, lo de los Yankees. Cada vez que tú subes un contenido de Vladi, lo primero que te escriben 70 personas es que deje de hablar y que ejecute. Y otra cosa. Y que la movie no ha empezado. Tú puedes hablar de Vladi, Vladi tiene ocho jorrones. Vladi no le pagan para Dají. Porque si somos críticos de Arraes, tenemos también que decir que el que está ahí para Dajonrones, vale para el maíz. Yo estoy contento que Vladi se fue de 5-4 y subió el promedio. Porque ese es el primer paso que tú tienes que tomar para retomar el buen ritmo ofensivo. Bueno, turno, bueno contacto. Ahora, el eslogin de él no se corresponde con lo que se espera ni el turno que él tiene en la alineación. Juan del Franco fue prospecto número uno del béisbol en el 2021 y Vladi fue 2019. 2018 fue Chojay Ohtani. Según esa, ¿cuál publicación? Eso es MLB. MLB. Sí, pero eso fue en 2021, eso fue muy reciente, eso uno lo tiene grabado. Yo voy a buscar a ver por América. En su memoria. Eso es MLB. Para mí duró más tiempo que un año. ¿Qué año debutó Vladi? Para mí duró más tiempo Juan del Franco siendo número uno que Vladi. Un año antes de la conversación de la MVP aquel. Para mí por lo menos duró dos años Juan del Franco. Dos años antes. Para mí, por lo menos duró dos años. Vladi debutó en 2019, el año donde él era prospecto número uno. Bueno, aquí está, 2019, Franco fue el mejor 20-21 y debutó ese año 2021 con Tampa Bay. Pero... Un boleto en ese primer turno, me lo recuerdo como ahora. ¿Vladi? ¿Vladi Franco? Vladi Franco. No, Vladi le fue desastroso. Se dobló en el último turno creo que fue. Sí, pero esa primera semana fue bastante desastroso. Yo difiero un poco de Janssen en el sentido de que lo importante para mí que Vladimir Guerrero Júnior está haciendo es que está bateando con cierto nivel de consistencia. Y está tomando sus boletos. Y está tomando sus boletos. Evidentemente, cuatro, no son siete, no son ocho, pero no son malos al 13 de mayo. Pero es un pelotero que te da cuatro on-run en tres días. Exactamente, no son malos al 13 de mayo. Pero el espíritu de mi comentario es que, lamentablemente, hay uno que por las razones que sea, está excusado de ir al nivel que va a Vladi y el otro no. Claro, claro. Y en su momento hablábamos de que... Pero que Tati no fue el mejor propietario del béisbol. Tati, 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 Tati de la cosecha de 2015, fue de los que menos dinero le dieron. Es que en todo momento las expectativas... Tati firmó por 750 mil. Exacto. Las expectativas de Vladimir... Muchos dicen que fueron menos. Las expectativas de Vladimir, porque hay un dinero de una beca, un asunto ahí. Las expectativas de Vladimir siempre han sido más altas que todos. Siempre, que todos. Pero donde yo no corro... Pero borró usted, pues yo no he visto que lo han borrado. Pero ¿por qué entonces le entregaron un dinero temprano al antes y al otro no? ¿A quién? A Tati. Yo pienso que a él, de que a Tati le dan esos 300 millones, que fue un récord en ese momento de tipos que firmaron con menos años de servicio. Acuña y compañeros. Fue un récord. En ese momento era el tope. El total tenía que 80 jugaban en Gran Liga, 70 jugaban. Presionado. Yo pienso que eso le sube las expectativas por arriba de cualquier otro, porque a ti te dieron dinero sin tú hacer nada en Gran Liga. Nada. Ya ahí se borró, que si el otro fue prospecto número uno, que si firmó... Pero bueno, yo no me quiero desviar de la conversación. Vamos a sencillo. Como a usted le gustan los números, ¿cuál ha tenido mejor carrera de los dos hasta ahora? No, pero lejos, lejos. El 2021 de Vladi tú se lo puedes echar a cualquiera. Yo estoy preguntando, claro, en un español claro, ¿cuál ha tenido mejor carrera, profesor? ¿A usted qué le gustan los números? A Tati Jr. Sencillo, no hay que dar muchas vueltas. Independientemente de haber jugado menos. ¿Cuál ha tenido mejor carrera hasta ahora? Claro. Yo no me voy a ciencias aciertas, sí. Pero Tati tiene guantes de oro. Tati también. Tati tiene guantes. Ah, qué bueno. Estamos cantando. Tati tiene guantes de platino. Sí. Siga. ¿Eh? Siga. Tati tiene su año de sus 40, lesionado y este año tiene 8. Vladi le lleva en todo. Sí, honrones, empujadas. ¿A todo le lleva a Vladi? ¿En todo le lleva a Vladi? Pero habla. Pero habla. ¿A dónde le lleva a Vladi? ¿En todo le lleva? ¿En qué? Más cuadrangulares de por vida. Más producida de por vida. Más ID por vida. Exacto. ¿Mejor promedio de bateo de por vida? Vamos a enumerarlo. Ahí está. ¿Mejor promedio de bateo de por vida? Vamos a buscarlo aquí y ponerlo al lado, uno al lado del otro. Para que no... No tengo que cambiarme de una página a otra. Lamentablemente. Pero... Hay uno que habló. Uno habla. Y el otro... Como te dije. Metió la pata y no importa. Porque lo que hizo Vladi fue hablar. Habladi no lo han suspendido. Sí, pero creo que hay expectativas. Pero es que se luchan. Señores, es que miren... Por eso es que se están desvirtuando. Lo dije. Vamos a volver al tiempo. Sí, pero... Le lleva... Sí, está bien. Antes de que le hable. Honrones. No, porque es que David habla... Pero en medio de bateo. De que él habla y crea expectativa a él sobre su función. Juego de estrellas. Le lleva a todo. Míralo aquí. Sí. Míralo ahí. Le lleva a todo. Juego de jugada. También le lleva a 250 juegos. No, porque yo lo estoy esperando. También le lleva a más de 1.000. Lo mejor del mundo es jugar con la inteligencia a los demás. No, no juega con la inteligencia. También le lleva a más de 1.000. Ya, ya. No vamos a hablar de uno de los otros. Ya se lleva una temporada completa. Pero claro que se la lleva. Claro que se la lleva. Entonces la pregunta mía es... Claro que se la lleva. Dice mi maestro... Comparación de Juegos de Mulares. Dice mi maestro cuando llegó... Dice mi maestro cuando llegó... Dice mi maestro cuando llegó... A Vladi no le pagan para batir sencillo. No, a Vladi no. No, a Vladi no le pagan para batir sencillo. A Tati no le pagan para tener la lista lesionado. ¿A dónde? Si Tati no ha jugado por suspensión, por lesión. Son problemas de él. Si Vladimir está ahí todos los días. Claro. Entonces hay que dárselo a Vladimir. La suspensión es problema de él. Entonces, entonces... Dame el número de este año, Framer, por favor. ¿Lo de Vladimir? Sí, de este año. Él lo tiene, lo tempranito. Ahí está, ahí está. Le lleva a todos menos cuadrangulares. Entonces mi punto es que a Vladi no le pagan para tener tres honrones de altura, Juegos ni cuatro. Ese es mi punto. Ni a Tati le pagan para que en cinco años nada más ha jugado 140 juegas una sola vez. Pero yo... Es que mi punto no es defender a Tati por encima de Vladi. Es que Vladi no ha cumplido con las expectativas. Y Tati sí. ¿Cuántos años que tiene? En Grandeliga jugó una sola vez 140 juegas. Bueno, pero si el tema es por Tati y Vladi, entonces está bien. Vamos a decir que Tati tampoco, pero Vladi tampoco. Ahí estoy de acuerdo. Ahí sí. No, pero... No, no tiene que estar de acuerdo. Eso no es una opinión de cada quien. No, y la comparación entre una cosita... Yo no estoy poniendo las cosas como van. Y la comparación entre una cosita... Vladi tiene un login de menos de 400. Tati no subió con la expectativa que subió Vladi. No, claro que no. Pero la expectativa cambiaron después del contrato. A ver, el B-Soli de todo. Una cosa es la expectativa que cada quien pueda generarse de acuerdo a un talento específico. O sea, yo tengo expectativa, como lo dije antes del inicio de la temporada, que Otani del 45 con el 21. ¿La primera o el Rayfield? El Rayfield. No, no, porque yo he escuchado aquí unas chaladas que me venden. 100%. Porque Fulani jugaba el centerfield, una posición premium. Claro. Ahora no es premium. Y Vladi era tercera base y lo mudaron. 100%. Pero ahora el primer la base y la refina es el premium. Porque Tati era cierto y lo mudaron el Rayfield. Pero tú sabes. Pero los dos lo han mudado de posición. Tú sabes por los yemas que lo mudaron. Sí, pero por la forma que tú me lo dices. No, que Tati era tercero y lo mudaron. Tati era cierto y también lo mudaron. Bueno, pero eso te dice a ti cuál era la más atleta de los dos. Claro. Sí, obviamente que Tati era el atleta. No estamos hablando que Tati era el mejor atleta. Miren, miren, miren. Entonces, al final me están dando la razón. Tienes la expectativa más alta y no ha cumplido tampoco. Pero miren, una cosa es la expectativa que yo pueda crearme. Es expectativa que tú quieras. Pero no, 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 espérese, espérese, espérese. O sea, yo tengo expectativa de que Eliezer puede ser el mejor analista del mundo. Perfecto. Pero esa es mi expectativa, la que yo me creo. Si tú fuiste el talento número uno del juego, tú tienes más expectativa que los demás. Sí, pero está bien y yo me la creo. Yo me creo. Ahora, si Eliezer viene y me dice a mí, el año que viene yo voy a ser mejor analista que Jan se empujó a lo que Ernesto Jerez. Y no es mejor analista el año que viene que Jan se empujó a lo que Ernesto Jerez. Se complicó. Sí, bueno. Se complicó. ¿Qué va a decir la gente? No, pero fulano de tal dijo que iba a tener... ¿Y cuál es la diferencia entre eso a que la gente te lleva a esa discusión? No, viejo. Es que hay una expectativa que yo... Entre que tú lo digas a que te lo diga la gente. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es expectativa como quiera. Yo me quedo con el vaso medio lleno. Yo prefiero aplaudirlo porque tiene la valentía de proyectar una temporada, cosa que no hace la mayoría absoluta del dominicano. Lidera a lo de nosotros. Lo lidera en imparable del 2020. Ahora, la expectativa no se la ha llegado ni siquiera a los azules de Toronto que no han querido extenderle. Pero que cuando tú tienes una temporada que queda segundo MVP y tú dices a mí, yo soy mejor que esa temporada y no lo has hecho. Claro, caballo. Obviamente te van a criticar. Ahora, pregúntelo a su lejos de Toronto por qué no le han extendido. Pero sobre el dinero yo no hablaría tan ligeramente. Esto es sencillo. Porque tú no sabes cómo está el dinero. Pero hay una realidad. ¿Le han extendido? Ni le han ofrecido. No sabemos. Volvemos otra vez. Que no sabemos. Está bien. Él dijo hace tres semanas, Toronto tiene que darme mi cuarto. Él dijo hace tres semanas, Toronto tiene que darme mi cuarto. O sea que si no se lo da a Toronto, se lo va a dar otro. Porque a Bichet. Lo que él dijo. Tiene que darme dinero. Eso no tengo duda. Pero eso es malo. Ahora, Santosky. 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 Yo no veo cuál es el problema. No debíamos. Sí, pero como tú dices, no debíamos las cosas. Porque yo comencé una discusión sobre la base de lo que David dijo de sus expectativas creadas por él. Sí, pero entiéndeme. Creada por él. Pero yo te pregunto. Y yo he dicho tres veces, ya dos veces, que yo le aplaudo esa valentía y esa sinceridad. Cosa que no es común en el trabajo dominicano. Pero con el tema del contrato, con el tema del contrato, y tú lo sabes hermano querido, tú lo sabes, es tu organización que está llamada a ofrecerte a ti si tú eres caballo. Tú no sabes a todo qué es eso. Claro, sí. Ahora, que él va a ser agente libre, agente libre, agente libre, yo lo cuarto. Ese es el negocio. Ahora, es tu equipo que te sube y es tu equipo el que te hace mejor el prospecto y te da la oportunidad. Ahora, él tiene que decirte aquí, porque Bichet tiene un contratico. Y no, y que se va a pelear. Es el primer equipo. Julio Rodríguez. Es el primer equipo que no le da el dinero. Acuña Junior. Soto. A Soto le ofrecen. Tatis. Y simplemente porque no se ventila, no ha sucedido. Es el primer equipo que no le da el dinero a un pelotero suyo. Todo se sabe. No, no, no será. Es el primer equipo. No, es el primero. Bueno, hay que ver cómo está Toronto. A Pialón se le ofrecieron unos cuartos y dijo que no. Todo se sabe. Y en estos tiempos, todo se sabe. Y de hecho, todo se sabe. Y Vladimir subió con el aura de ser la cara de ese equipo. Y Bichet le... Y no se lo ha entregado. Mira, pero se lo ha entregado. Oye, Bichet le hizo a Capón. Tú le pregunta a la gente. Tú le pregunta a la gente. Una quema de ropa. ¿Y van a coincidir con nosotros? Hasta el momento, no hemos visto... Después de ese gran año que él tuvo, ha tenido años decentes. Pero no ha tenido un año de que tú digas, ve acá, espérate. ¡Bang! El pueblo condenó a Jesús y soltó a Barrabás. No, pero oye ahora. Oye, Herodes. Oye, Herodes. Él te... ¡Eh, oye! ¡Complácame! David tiene problemas con la que me rota. Es como que tiene problemas con el señor Terrero. ¡Complácame con la que me rota! Con la seguridad. Dame un segundo. David tiene problemas con la seguridad del prójimo. Sí. Sí, porque le condenó a Maitrao también que dijera lo que dijo. Y ahora le condena a Maitrao. Y el tiempo de hora... Pero deja que diga lo que diga, porque es que yo no lo veo. Es que yo no lo veo. Es que queremos ser como más moralistas que otras cosas. No, no, no. A mí lo que me gusta es que si usted me promete algo, cúmplan. Punto. Pero dile eso a los políticos. Yo no te veo a ti siendo a los políticos aquí. Yo no sigo política. Y es tu programa... Sí, es el ciudadano. Y es tu programa político. David, no se deje de ver. Es tu programa político. No se deje provocar. No se deje provocar. Ah, una que más ropa ahí, son terrenos. Una que más ropa ahí con Vladi, please. Para que el lunes venga. La que más ropa en mañana deportiva. ¿Cuántas llamadas son? La que usted quiera. Yo sé lo que sabe en eso. La que usted quiera. Yo vengo aquí poco y vengo a decir... Tira, tira. Vladi, ¿ha cumplido con las expectativas, sí o no? ¿Le gusta eso? Sí o no. Voy a hablar de la boca. Es si ha cumplido con las expectativas. Sí o no. Vamos a escucharlos. La primera llamada, la que más ropa del día. Buenas, adelante. Mañana deportiva. Buen día, Satos. Buen día, Yandros. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Antes de dar mi opinión, voy a decir una sola cosita. Yo entiendo a Satos que él le da el valor a lo que dice Vladi. Que Vladi dice, bueno, yo voy a dar 50. No, todos los podateros se paran ahí en una entrevista de si voy a dar tanto. Está bien, pero vote, profesor, vote. Ah, pero ahora tenemos la verdad. Por el que más ropa. Por el que más ropa. Ya votó. ¿A qué daba de ver? Está bien, gracias. Buenas, adelante. Mañana deportiva. Buen día, Satos. Ya hacen los muchachos. Que más ropa. Ha quedado a de ver por mucho todavía. Bien, adelante, buenas. Bien. Bien, buenas. Adelante. Creo que ha quedado a de ver. De verdad que sí. Bien, adelante, buenas. Se cayó, se cayó. Adelante, buenas. Adelante. Ha quedado buenos días. Ha quedado a de ver por mucho. Muy bien, adelante, buenas. Muy bien, buenas. Buen día, ha quedado a de ver, pero no por lo que dice. Pero, pero, por Dios. Pero, por Dios. Ese debe estar en Harvard. Ese se graduó en Berkeley. Ahora se puede estar en Harvard. No por lo que dijo. No, pero que es que. Señores. Ese es mi tema. Ahí es que yo estoy discutiendo. Eso es lo que yo estoy discutiendo. Yo no estoy discutiendo. Es un pincho. Yo no estoy discutiendo. Un pincho. Es un arreglista de verdad. Yo no discuto si es mejor que Tatis. Y el otro. Yo no discuto si él tiene mejor carrera que Tatis. Yo lo que estoy diciendo es que David dice eso porque está flojo. Caballo. Si él tuviera duro, David no dijera esto. Porque no ha cumplido, bendito Dios. Si él no hubiera dicho y estuviera flojo. Nadie lo dijera eso. Pero nada. Pero es que si él no hubiera hablado y estuviera flojo. No, es que no guarda relación una cosa con la otra. ¿Cómo que no? No. No. Entonces él todavía está pensando en los yanquis. No. Que se equivocó y lo admití. Lo admitimos y todo el mundo. El que diga que no se equivocó porque es un negocio. Claro. Está fuera de sí. Se equivocó. Ahora, el tiempo no pasa. Claro. Las cicatrices no se cierran. Esa no ha cerrado todavía. ¿Quién te dijo quién? El único que ya quedaba de ver él. ¿Y él juega contra los yanquis todos los días? Sí, pero que el otro no anda diciendo que la moviste en play. Oye, pero el otro es cierto. No, déjalo porque los otros lo hacen. Los otros lo hacen, te perrean, pero te perrean con el primo, con el amigo, no con los medios. Y ahí es que yo quiero que ustedes entiendan la sinceridad, la valentía. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Pero yo le doy la razón a Jansen, a David en ciertas cosas. En ciertas cosas. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes es que una cosa no guarda relación con la otra. En 2015, cuando Lebron dijo que él era el mejor jugador del mundo y después al otro día lo eliminaron. ¿Qué habrá dicho David en ese momento? Nada. ¿Qué va a decir? Lo que decía todo el mundo, que era el mejor aunque perdió. Lo que pasa es que él buscó unos candidatos. El pobre que no juega, dijo yo quiero, yo si tengo salud, soy el mejor. Y en salud antes de lesionarse no eres el mejor. Y David sabe que no está en salud y le dijo, ah no, pero eso está bien, eso está bien. Yo apoyo a cualquier pelotero que tenga una arenga semejante, que tenga un grito de guerra porque son sinceros. A mí lo que me da eso es sinceridad y valentía. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo 25 años bregando con peloteros que dicen que no, que no se lo saben. Y mentira que por abajito se saben todos. Y Jansen lo sabe. Y por abajito se explora en sus metas. Yo voy por 100 este año. Una publicación de Jansen el año pasado, creo que subió aquel termal, te dijo, el 17, y él comentó, jefe, son 18. Se lo saben, se lo saben. Miguel Cabrera también, yo soy una publicación de él, entonces la vi un día después. Y él la había sacado el día que él me comentó y me dijo, son 20, no 20. Mira, tú que entrevistaste a José Siri, ¿cuánto dijo que él iba a hacer este año? 30 a 30 y ya está más. Ese 30 a 30 le va a pasar por todo el año de temporada. Nadie le dice nada porque está querido. Nadie le dice nada. Pero en las redes ya lo están quemando. Porque hay villanos favoritos. Pero en las redes ya lo están quemando. Esa es la vuelta. En las redes lo están quemando. Ya que se acaba el temporada, ese 30 a 30 no llegue. Y usted le entró a Carlos Gómez aquí. ¿Por qué criticó a Siri? Porque Carlos Gómez es un ejecutivo de la asociación de peloteros. Pero criticó a Siri. ¿Entonces hay crítica con Siri? ¿Pero por qué lo criticó? Por todo lo que está haciendo mal. Por el pelotazo y el lío. Por el pelotazo y el lío. Él no salió a criticarlo. No, señor. No, señor. Pero Jansen. Él criticó a Siri. Lo primero que creo que un pelotero que no esté produciendo no puede estar peleando. Fue lo que dijo. Sí, ¿pero por qué? Porque pelearon. Pero eso fue la debilidad que él encontró. Pelearon. Carlos Gómez. Porque está bateando, Satosky, por Dios. Pero que Carlos Gómez es un anterior jugador de Milwaukee. Y lo segundo, que si no hubiese estado ese pleito y no sea ese pleito, no hay crítica para Siri. Porque no se le critica. Claro. Es que estamos en lo mismo. Pero no por eso no batea. Pero no, eso es diferente. Ahora, 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 señores. De bladeando el Siri. Siri da 20 y es un bono. Sí, pero que él dio casi 30, 30 y ya está más de ahí. Está bien, pero... Estaba hablando de que el pelotero... Está bien, pero él es un bono. Él es un bono. No hagan esa pregunta. Si a ustedes les molesta tanto que no cumplan las promesas de los políticos peloteros, no les hagan esa pregunta. No les hagan esa pregunta porque tú la comentas. Cuando un pelotero dice algo, yo me hago eso y comenta. Dios diálogo porque fui yo que le hice la pregunta. Señores, mira, mucha gente en sintonía en YouTube. Miguel Ángel Guadarramos, gracias. Roberto Rivera, gracias. Joan Rodríguez, gracias. Dice que está en sintonía desde Hackensack, allá en New Jersey. Marcos Saga García, Juan del Terrero Reyes, Wilson Morales, José Lin López Fígaro. Sí. Alfredo Cordero dice que Tatis tiene 8. Rafael Infante, 24. Dice que desde Corona Queens, Manuel Flete. Desde Indiana, en vivo, todo Estados Unidos. ¿Quién no escucha siempre? El Ceibanito. Emil Sánchez también, sí. El Ceibanito desde Aruba. Sí, exacto. Manuel Flete. A todos ustedes, señores, denle like al video, al streaming en vivo. Comenten y activen las notificaciones. Yo no entiendo. Cara del béisbol, 300 millones. Nada más jugó 140, jugó una sola vez, pero está desonerado de culpa. Joan Vélez, Nurcas Rodríguez, también en sintonía. Mike Trao, el mejor del negocio, pero tampoco juega. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, si Mike Trao juega, es el mejor. Hay villano favorito. Hay villano, hay villano. Estamos en los mismos. Hay villano favorito. Yo nunca he dicho que Mike Trao es el mejor. Jansen, él dijo, si estoy en salud, yo soy el mejor pelotero. El primero que sabe que no está en salud es él y condicionó su afirmación. Pero tú lo vas a criticar porque condiciona y porque tenga la valentía de decirlo. Entonces, si yo no limpio el piso, si yo no limpio el piso contra, ¿cómo voy a limpiar el piso contra Tati? Porque no juega, lesiones son lesiones. Es coherencia que yo estoy pidiendo, no le pido más nada. De acuerdo. Es coherencia. Estamos de acuerdo ahí. Es coherencia. ¿Coherencia? Y el que no se lesiona no está rindiendo como debe. Pero que yo no estoy criticando a Tati. Nunca he criticado. Ah, ¿cómo pasó? Yo no estoy criticando a Tati. Y el que no se lesiona no está rindiendo como debe. Nunca, nunca he criticado a Tati. Yo lo que insisto, reitero, una cosa no tiene que ver con la otra. Si estuviera matando, nadie hablara de las mentiras de pato que había hecho. Dijéramos que el hombre está haciendo lo que dijo. A cuña, yo le estoy dando. No, tú no dices nada. Tú no le dices nada. Tú no le dices nada. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de los comunicadores han comprendido que la crítica deja más. Claro, 100%. La fórmula del sonido. Sí, sí, pero sí. Deja más. Y con ese deja más, te digo muchas cosas, te encierro muchas cosas. La fórmula del sonido. El 27 de los Angels lo dijo luego de haber sido un jugador que demostró que se consagró tres veces MVP. Sí, carajo. El otro no ha hecho nada en Grandes Ligas todavía. Lamentablemente, por feo que suene. La de Pujols. ¿Y Vladi qué ha hecho? No ha hecho mucho tampoco. No ha hecho nada. Ricardo Miranda. Conversación. Un año bueno. Lo de eso es lo que tiene. 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 Un año, 2021 lo de eso. Señores, se sigue agregando la gente. Y el otro tiene sus guantes de platino. Y él tiene un guante de jugo. Eso ahí. Y tres juegos de estrella contra uno. Y tiene los juegos, pero tiene menos juego el otro. Tiene más juego que el otro. Por la realidad. Es una virtud la salud. Eso, claro. La salud, la virtud. Pregúntemele a Maitrao. Se le da la salud, la virtud. Yo dije con Maitrao, dando dos horrones por semana, que él no es. Si Maitrao se muere hoy, va a ser salón de la fama. Mañana deportiva. ¿Ya probaste el nuevo cajón chicken sandwich? Es un delicioso sándwich de pollo con coloslaw sazonado, con especias inspiradas en Nueva Orleans, tomate, pepinillos y una salsa de mayonesa con cajón. Todo servido de nuestro icónico pan glazed. La fiesta más grande del mundo en tu boca. Wendy's, diferente por dentro y por fuera. La GG Motors es la goma y el tubo de los dominicanos. Usted, que nos escucha ahora mismo en San Piñé, allá, a la Isirroa conoce la zona, o en La Jaiba, que se llama, o en Guananico, o en Gaspar Hernández, por ahí. Usted se traslada en su motor, pero hágalo con GG Motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Garantía 100%. Clichén reforzado. Y el sello de GG Import, que es la gran familia y son los patrocinadores oficiales. De mañana. Deportiva. JJ Electric, una empresa de materiales eléctricos que cuida de tu seguridad y la de los tuyos, con una variedad de productos increíbles, pero también con los mejores precios del mercado, señores. En sus tiendas usted va a encontrar todo tipo de conectores, alambres, cables, tuberías, sistemas de canalización, herramientas y elementos de protección para los trabajadores. JJ Electric está ubicado en la calle Manuel Ubaldo Gómez, número 7, acá en el Distrito Nacional. Yo tengo dos electrizantes. Dale. Luis Gil es uno de ellos. El mejor lanzador de los Yankees hasta ahora, y el mejor dominicano. ¿Oyeron? Y discute para el mejor dominicano de esta temporada. El promedio de carrera limpia de los Yankees, 4 y 1. Está ahí con Néstor Cortés, un punto menos en whip, y lleva tres salidas seguidas de al menos seis entradas, ayudando al equipo, porque cuando yo soy pitcher, y mi equipo está ganando y la racha se mantiene, yo aporté, aunque yo no tenga decisión. Aunque él la tuvo. Pero si perdimos el día anterior, y yo vengo y me tomando y doy chance de ganar, tiene mayor valía, que fue lo que pasó este fin de semana. Y Marcelo Osuna, señores, pegó ayer dos imparables, y no me equivoco. Remolcó dos más, impulsó dos más, dos empujadas más, líder en grandes ligas. Y esos números de Marcel, o sea, él tiene buen promedio, buen OBP, y buen slogging. Ha sido el mejor pelotero de los bravos, ofensivamente hablando, hasta la fecha. Cortesía de JJ Electric. Esas dos actuaciones electrizantes. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Gouda Sosua Cold. Amantes del queso, este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrelo en su supermercado o colmado más cercano. Y también, si usted busca una mantequilla suave, cremosa y llena de sabor, la mantequilla Sosua es la elección perfecta. Para el desayuno o la cena, la mantequilla es el ingrediente que realza el sabor de tus platos favoritos. Igualmente, usted puede encontrarla en su supermercado colmado más cercano y descubre por qué es el secreto de los amantes de la buena cocina. ¿Recuerden el zapatazo? Ay, sí, el zapatazo. Ay, 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 ay. Hay que montarse, andar con las pezuñas bien puestas, como dice un amigo mío. El zapatazo en la tienda. Usted puede encontrar toda la variedad de calzados para damas, caballeros y niños de las diferentes marcas. Marcas internacionales y marcas locales también. Vendemos al por mayor y al detalle. Usted también puede encontrarnos en la calle Concepción Bona, esquina Pimentel, en Villa Consuelo. El zapatazo. Una pausa. Cuando regresemos, Soberano opina. Y hay que hablar del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Del mejor jugador del mundo. Indiana francó el negocio. Aaron Gordon también aportó. Ay, 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 ay. Y el no haber sancionado a Jamal Murray. Volvemos en breve a mañana de porción. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo?